No lo asusten, no lo asusten, no lo asusten Tranquilo, 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 tranquilo No hombre, ¿Qué es eso? No hombre, ¿Qué es? ¡Eso es bello papá! ¡Viva la pesca señores! Bueno, pues empezamos Hemos llegado Acá el torneo en Acajutla En Playa del Limón nuevamente Ahí tenemos a un amigo con una captura Vamos a ver que saca ¡Otro Jurel! Ahí está Igual, ¿Verdad? Ahí está, ahí tenemos a Carlos Acá, local de Playa Acajutla Felicidades, ahí va a tener que ir a reportarlo Ahorita vamos a ir a reportarlo Ahí fue capturado con Con un Jig Bueno Jig, ¿Cuánto pesa ese? 28 28 gramos Ahí está Mi hijita está en la época Entrenando, digamos Sí, sí Ahí está entonces Dele con todo Gracias, gracias Felicidades Ahí tenemos el grupo de Acajutla Pues así se están reportando las capturas Acá en el torneo de Playa del Limón Nosotros ya estamos ubicados acá Tenemos toda esta playa para tirarle Así que Acompáñenos en esta dosis Esperemos agarrar algo Ya el tío Concho Ya está allá Tirando en la corriente No pierde tiempo el tío Concho Ahí está el arsenal Otra captura Hola, ¿Qué tal? Yo te estuve matando mensajes ahí Ah, sí, usted? Sí, de líder y todo eso Esta es la caña que traje y es el que compruebe Ah, sí, sí Y esta bailarina Y esta bailarina Pero no me ha llegado nada 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 Ya tiene líder ahí No? Sí, ya me consiguieron uno ahí Mira Ah, aquí también yo le podría Gracias, pero mira La original De 20, creo De 30 Si está algo delgada Ahí trae ya otra ¿Qué es eso? ¿Ey? ¿Un bagre con Jeep? ¿Un Jeep? ¡Vuela! ¡Vuelas! 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 Se me cae Es una pistola En la estrada En la trompa O sea ¿Tienes el exciste? Es una estrada O sea Dere que cae Ahí está Ahí está Un bagre con Jeep Ahí está Dale otra vez Y despues una libras está bien de l l pues sí hombre y y bueno y la arena tenga cuidado en los carretes porque si no se le va a trabar también me gusta tirar en el suelta arena sí porque ahí le entra igual el al mojarlo si se mete ahí siempre mantenga la caña arriba porque si la sumerge a ratito va a estar pegado el carrete ya estamos inscritos acá en el torneo podríamos sacar algo siempre que me suscribo a un torneo no he tenido capturas pero me gusta colaborar ahí con los amigos de la cajutla hacerlo bueno divertirse venir a conocer otro lugar y a compartir acá con los amigos el tío concho por ahí está ya la marea viene subiendo son las 12 del mediodía hora que no suelo pescar pero ya que estamos acá hay que aprovechar el tiempo y ver que sale vamos a hacer un par de tiros si no pues nos esperamos más tarde una hora que ya vaya bajando la temperatura ahorita estamos a 100 grados el sentido ahora que recomiendo para pescar hay amigos me preguntan también y ahora es la mejor para pescar en el amanecer o en el atardecer horas que ya vaya bajando el sol ahora estamos en la hora del garrobo las doce del mediodía puede caer algo pero nada de más tarde nos hemos encontrado acá en el torneo de eso se trata la pesca de hacer amigos encontrarlos compartir ahí vamos a pedir sopa hay mariscada dicen de gratis está bien vayan dura extra de calor también ahora está hasta la noche para estar caliente dos horas de estar los holandos real con gallo allá ya nada hijo todo lo quiso le tiró un esquí lo alcancé a ver estaba me puse aquí va lo alcancé a ver que venía por allá y le tiré el esquí fina allá yo que empiezo a recoger y me grita el de la parte hoy si lo clavo me dijo y lo vuelvo a ver a buscar y iba a cabarle en la cresta a agarrar el señuelo se lo parió un poquito para que pero ni hacía no híjole yo también está tirando ese espalde y al ramearlo al rato la parejita robarlo así en ese tombo digamos en esa distancia no, no quisieron morder en ese tombo quisieron nada no quisieron nada sí, porque andan baños también y nada en ese troncón así atravesado ahí era ahí era ¿y tú ya vienes? sí, ya vienes pero voy a ir a tomar agua está la palazón está la palazón ajá ahí anda agua si quieres no, 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 voy a ir a traer una voy a ir a traer una sí, hombre, lástima, nadie le ha creído caer nada 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 ¿estás llamado? ahorita voy a ir a traer un manto medio de pelado yo voy a ir a traer agua y un monster para activarte para regresar y activarte sí, tal vez ya cuando vaya para abajo y también como ya también sí, a las 3 y media le tengo fe sí, a las 3 o'horita ajá media hora para que descanse voy y regreso ahí estábamos sí, hombre, le quiero buscarlo sí, sí cabal a esa hora le gusta sí, a las 3 y media, 4 ya abajo qué buena hora no, si no cae a esa hora ya no va a caer nada hasta la 6 bueno, usted dice que aquí están las 6 ya después de la 6 va no, le voy a hacer acá vengo trae tenemos captura del tío, concho vamos a ver qué es un bagre salió el bagre sí llévelo porque la vez pasada estaba preñando todas las capturas sí, todas las capturas llévelo es verdad yo pensé que con pesca de estas estaba tirando ajá ahí está la captura del tío me llaman tío Concho tío Concho Concho ajá llévelo yo llévelo y le mande previamente media libra que le den una cora dígale jajaja jajájaja yuh jajájá tío Concho hay captura ha saltado al gallo gallo grande pero ella la hizo la tiramos de todo de todas para que tengamos la cuchara la cuchara la cuchara la cuchara todavía se va para adentro está grande tiene gallo jurel no, el balón no, el balón dijo para adentro la cuchara no levanté mucho acotate que escuchara Más información www.microsoft.com 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 es muy raro es muy raro porque había saltado así es muy raro es muy raro como que es un sábado no lo asuste no lo asuste no quiere se lo llevo otra vez anda buenas canastas pero anda buenas canastas grandes no quiere vencerse no se ha dejado solo las aletas pero mas largo no quiere dejarte tranquilo, tranquilo que jurele es ese huela tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo no hombre que es eso no hombre, que es no no una libra no 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 eso es bello papá viva la pesca señores viva la pesca señores huuuu que animalog ese que animalog ese felicidades gracias que bestia mira como venía la boquita que especies que quiere decir mil fish vamos a ver si lo logramos crees que se va para liberarlo no se dejaba ver no saltaba y lo miraba corto y todas las aletas le miraba bien extrañas la boca bien rara si boris el boris que animal que animal ese vamos a grabar hasta allá allá andaba la pesca pero ya tienen otra pesca crees que lo oxigenamos un rato no voy a hacer que se vaya a ir si no corramos vamos para agarrarlo aquí ando yo destrabamelo este tiene mucha boca ve pues lo va a agarrar pero corramos porque si no se va a tener a ver si es bueno me dejo cansado este cuanto le calcula mate 20 es más divertido yo nunca he visto esa captura es muy grande es muy grande es muy grande es muy grande aunque vinieron a a pesarlo para que vaya lo rápido creo que ya se ve gracias gracias y el gallo que te estaba pegando no fue el gallo la pesa rápido rápido la pesa la pesa rápido para liberarlo vamos 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 el merino eso si hay que pesarlo hay que pesarlo rápido que vengo lejos ahorita voy porque no agarra la cola la pesa mira aquí la pesa la pesa la pesa la pesa corre no creo no no has peleado mucho no has movido no 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 lo van a sacar la pesa dale dale fíjale porfa para ver si lo liberamos para liberarlo tráigale rápido porfa para ver si lo liberamos pero este agárralo duro agárralo fuerte agárralo con las dos manos arriba arriba hay que saltarlo cuánto pesa 20 22 libras 22 libras 22 vibras ¡sáquelo! Pégalo 22 peticiones mi hermano aquí te lo hay que tenerlo ok haga allá sal sal no 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 hasta que se vaya el solo lo suelta nos ha movido todavía ahí déjelo déle tiempo no quiere ahí déjelo déle tiempo déle tiempo déle tiempo una lástima no se pudo liberar una gran lástima si ya no mira con el chito que lo agarró este te dobló bueno amigos vamos a presentar la especie capturada en este torneo acá en Acajutla el amigo Boris tenemos este bonito ejemplar es un conocido como Milfish 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 empezó casi 23 libras pesado en una báscula de reloj pues aquí lo conocen como Zábalo y realmente es como un Zabalote prácticamente y el otro nombre que es Chano Chano conocido como Chano también una especie muy rara muy bonita y pues aquí felicitando a Boris haciendo presente en el torneo que tiene aquí esta gente de pescadores deportivos de Acajutla y como pescadores deportivos de El Salvador y aquí estamos con el amigo de dosis de pesca con George Mejillas también haciendo este pequeño documental histórico puede ser histórico puede ser histórico puede ser histórico histórico porque yo tengo entendido que esta especie es una especie de un récord mundial máximo por peso de su peso que estaba más o menos 22 libras 22, 23 libras se alcanzó a pesar la cantidad de Boris buena captura bonita captura gracias fueron aproximadamente 20 minutos de pelea buena pelea lastimosamente hicimos lo posible por liberarlo por oxigenarlo pero ya no pudimos lograrlo pero bueno agradeciéndole aquí a nuestro amigo que nos dio un emocionante pelea y viva la pesca y ahí está la dosis wow felicidades ahí salió la pesca viva la pesca viva la pesca viva la pesca viva la pesca ahí está la verdad luna de Israel con dos bureles y su padre acumulando por tres puntos y medio es un lugar con un chanate de tres puntos y medio José Miranda miren mi hermano tío Concho tiene un baile de medio punto tío Concho hoy mi tío venga para acá mi hermanazo ahí está ya creo que él ya está siendo famoso ya creo que en el cajunte le vamos a ir posillando ranchito yo tengo que decir mi tío por acá vaya Saúl Novarro con la barbuda pero yo esta barbuda ni la vi déjeme decirle que felicidades 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 mi hermano gracias gracias me she sang every word songs for a mockingbird wasn't a mistake and that's what you were songs for a mockingbird a week tienen no yeah any a a a a a Gracias por ver el video.